En la profundidad del bosque de Albion se hallaba la aldea de Oakvale, ajena al tiempo y al tacto de la espada. Aquí vivía un chico y su familia, un chico con sueños de grandeza, de ser algún día un héroe. A veces se imaginaba como un noble caballero o un poderoso hechicero. Y otras veces soñaba que sería un malvado guerrero. Pero en ninguno de sus sueños de grandeza pudo imaginar jamás el poder que el destino le deparaba. ¡Vamos, despertad! Soñando despierto, ¿eh? Igual que vuestra madre, siempre perdida en sus pensamientos. Pues que va de para encontrar a vuestra hermana, ¿queréis? Está jugando en la puerta de los campos tumularios. Recordad, todavía no le habéis hecho un regalo de cumpleaños. No me digáis que se os he olvidado comprárselo, pues esta vez no pienso sacaros del apuro, hijo. Os diré algo. Os daré una pieza de oro por cada buena obra que hagáis en Oakvale. Eso bastará para comprarle un regalo. ¡Vamos, moveos! Y no os metáis en líos. Hoy hay que cambiar su relleno y no logro encontrarlo. Es un adorable osito peludo con un parche... ¿Qué trama hay hoy? ¡Conseguid aquí artículos diversos! ¡Hola, muchacho! Soy un comerciante. Vago por el mundo comprando y vendiendo mercancías, sobre todo a buena gente como vos. Una pequeñaja que me he encontrado. Me ha dicho que tenéis una hermana y que... Y parece que todavía no le habéis... Pues resulta que aquí mismo os garantizo que hará sonreír a vuestro... Me temo que parecéis andar algo escaso de foco. Solo pido tres mon... Recordad que vuestro padre os dará dinero si reci... ¡Muchas cosas bonitas! ¿En serio? ¿Dónde está ese vago indecente? Con alguna mujer... Yo llevo su casa, crio a sus hijos y lo encontráis de... Ahí va el chico de Brum. Ah, menos mal. Tengo que... Hacer mis neces... Quedaos entre esas dos pilas y no os mováis. Cuando vuelva, os recomendaría. No tardar... Mi primo dice que los barriles de esos almacenes podrían... Rápido. Mientras no está, romped eso. A menos que tengáis demasiado miedo. A menos que no... Venga, vamos a romper cosas. ¿Es que pensáis quedaros ahí plantado como un pasmarote? Pero ser bueno es tan aburrido. ¿No preferiríais estar rompiendo cosas? Vamos, todavía hay tiempo antes de que vuelva. ¿No preferiríais estar romp... No sois nada divertido. Vale, pues haced vuestra estúpida buena acción. Estupendo. Gracias, muchacho. Me habéis hecho un gran favor. Por favor, le contaré a vuestro padre. Va por el pueblo pegando a todo. Pero parecéis fuerte. ¡Eso duele! Lo siento. Lo dejaré en paz. Pero no volváis a pegarme, por favor. Gracias. Lo habéis detenido. Gracias. Tomad. Os dejaré que cuidéis de Rosie para que esté a salvo con vos. Ese chico es el orgullo de su familia. ¿Has encontrado a Ross? Bueno, Ross, iba. Venid aquí, tesoro mío. ¡Marchaos! Estamos... ¿Qué? Solo estaba... Yo no había... Veréis, hijo. No digáis ni píos. Mi mujer está en casa con nuestros pequeñajos. Y se supone que yo estoy trabajando. Pero un hombre debería tener derecho a hacer lo que quisiera, ¿no? Os diré que, si lo mantenéis en... Pero no os lo digáis a mi mujer. No puedo... Ah, venid aquí, palomita mía. ¿Sois tan romántico? ¡Muchas cosas bonitas! ¿Dónde está ese va con alguna mujer? Yo llevo su casa. Si lo encontráis... ¿Ah, sí? Vaya. Voy a convertirlo en comida para valverinos. Gracias, muchacho, por decírmelo. Ya veréis cuándo... Hola, hermanito. Espero que no se os haya olvidado qué día es, como hicisteis el año pasado. Lo siento si te desperté anoche. Tenía otro de esos sueños. Estaba en un prado cuando pasaba algo, pero no logro recordar qué. Pero no importa. Sigo esperando mi regalo. Lo siento si te desee... Lo siento si te desee... No sé si te desee... No sé si te desee... Sigo esperando mi regalo. Bien, Ed. Bueno, creo que ya podéis tener suficiente, hijo. ¿Habéis hablado con el comerciante? Tenéis suerte. Todavía tengo los dulces. Rápido, dadme tres. Joven, son todo vuestros. Sabía que ibais a traerme bombones. Venga, vámonos a casa. ¡Esperad! Algo no está bien. ¡Bandidos! Está pasando de verdad. Están aquí. Tenéis que esconderos. ¡Uno menos! El mal había llegado a Ogbeil. Bandidos blandiendo acero y fuego, matando y arrasando cuando hallaran a su paso. Llamas rojo sangre iluminaron la noche, mientras los aldeanos suplicaban clemencia. Pero pronto sus cuerpos llenaban las calles. Entonces los asaltantes llegaron a la última casa, donde vivían el chico y su familia. Encontrarlos había sido la razón de semejante matanza. El padre luchó por proteger a los suyos, pero no era ningún guerrero, y así cayó herido de muerte. Los bandidos desmantelaron la casa, sin lograr encontrar al chico. Las torturas y amenazas fueron vanas para hacer hablar a su madre y a su hermana, y sus furiosos atacantes se las llevaron. Desde los bosques cercanos, el chico vio cómo le arrebataban cuanto tenía, y su vida entera quedaba reducida a cenizas. Estaba solo. Estaba solo. Estaba solo. Debemos marchar. No es seguro. Están todos muertos. No querréis uniros a ellos, ¿no? Pues, dadme vuestra mano. No. Creí que tendríais más estómago. Vamos. Reservad fuerzas, muchacho. No es conmigo con quien queréis luchar. Quizá no os deis cuenta, pero os salvé la vida. No os queda nada en Oakvale. Si os hubierais quedado, estaríais tan muerto como los demás. Acompañadme. Me llamo Mace, y soy el jefe del gremio de héroes. Seguro que habéis oído hablar de mí. No encontraréis lugar más seguro en toda Albión. Ni un hogar mejor. Si venganza buscáis, necesitaréis la preparación que solo nosotros ofrecemos. Aquí estamos. Os presentaré al maestro del gremio. Él será vuestro guía desde este momento. Tengo otro estudiante para vos. Ponedlo en el dormitorio de arriba, con la chica. No me parece que tengáis madera de héroe, pero Mace sabe lo que hace, supongo. Bien, seguidme pues. Compartiréis esta habitación con Whisper, una de nuestras alumnas más aventajadas. Ahora mismo está en el bosque, pero la conoceréis por la mañana. Por ahora deberíais dormir. Vuestro adiestramiento empieza mañana. Hora de levantarse. Supongo que sois mi compañero de cuarto. Sois más bajo de lo que esperaba. Me llamo Whisper. Llevo un mes aquí. Y hasta ahora tenía la habitación para mí. Pero no importa. ¿Sabéis que habláis en sueños? Parecía una mala pesadilla. Les pasa a muchos en su primera semana. Algunos no duran tanto. Tampoco vos si nos movéis. El maestro del gremio nos espera en la sala de mapas. No querréis llegar tarde el primer día. Seguidme. Parece que el maestro del gremio se cansó de esperaros. Quizá esté en el campo de prácticas del otro lado del río. Vámonos. Esta es la tienda del gremio. Cuando seáis mazón, podréis comprar cosas aquí. Hola, mocoso. La puerta principal del gremio. ¿Os imagináis cómo será cuando estemos listos para marcharnos? Lo hice en cincuenta... Estamos discutiendo si soy el aprendiz... He corrido hasta la puerta demoníaca y he vuelto en cincuenta segundos. ¡Soperadlo! Muy bien. Id a la puerta demoníaca y volved a hablar conmigo en cincuenta segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué es? Veo que al fin habéis logrado despegaros de la almohada Muy bien, chico, es hora de ver si tenéis potencial Id al ring Ahora, quiero que golpeéis ese pelele tan fuerte como podáis Seguid así hasta que os diga que paréis No tenéis un gran impacto que digamos, ¿eh? Probad con esto ¡Ah! Eso ya está mejor Al acabar con un enemigo como este pelele, suelta una esfera de experiencia Estas esferas contienen el conocimiento ganado por matar a la criatura Es muy importante que recojáis estas esferas o no aprenderéis nada Recogedla Bien hecho, muchacho, muy bien Mañana nos... Esa es la alarma del gremio Parece que podría haber algo suelto en el bosque Es una gran oportunidad de probar vuestro espíritu Os esperaré en la entrada del bosque del gremio mientras os ocupáis del problema Después hablaremos sobre empezar vuestro adiestramiento Alistair Esa es la larga del gremio Tampoco ¿Qué tal? No Esa es la larga del gremio Enchimera Mi prefierre Esa es la larga del gremio Esa es la larga del gremio Tanto No Esa es la larga del gremio Esa es la larga del gremio ¡Suscríbete! 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 Bien, muchacho. Esos escarabajos pueden ser un incordio. Tomad. Creo que os habéis ganado unas monedas por eso. Si queréis más oro, seguro que a los criados no les vendrá mal alguna ayuda. Oh, podéis entrar de madrugada. Buscadme cuando estéis listos para dormir. Venid a verme cuando estéis listos. Parecéis cansado tras matar a esos escarabajos. ¡Eh! ¡Escuchad! Tengo que hacer un pastel de manzana para el... Pero no logro encontrarme si encontráis suficiente. Gracias. Dos más. ¿No tenéis manzanas para mí? ¡Oh, bah! ¡Suscríbete! 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 ¿Me habéis que no tenéis manzanas para mí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Me habéis conseguido más manzanas? Gracias, muchísimas gracias. Tomad aquí. ¡Shh! 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 La longitud del viaje no importa. El oráculo debe ser protegido. ¿Cómo podéis estar tan seguro? Podríamos necesitaros aquí y quién sabe las batallas que tendremos que afrontar. Los signos son demasiado claros como para ignorarlos y los páramos del norte llevan demasiado tiempo aislados del gremio. Puedo aprender mucho allí. Bien, espero que nadie piense que estáis huyendo de una pelea e intentar burlar a la muerte otra vez. Ya sabéis que la gente habla. Lo que digan, no me importa. Que la muerte cierre sus ojos para vos, Maze. ¿A qué estáis esperando? ¡Adelante! Ese era Sait. Una vez fue un gran héroe, cuando tenía carne en sus huesos y sangre en sus venas. Ahora solo es una cáscara. ¿Qué sabrá de las elecciones que debemos tomar o de lo que hay que hacer? No, muchacho. Se supone que de Bay siempre puede saber dónde está mirando en el mapa. Eso servirá de elección, ¿eh? Pareceis cansado tras matar a esos, vuestro adiestramiento está a punto de empezar. Pero tenéis muchos años duros de tareas y preparaciones por delante. El gremio pasó a ocupar la existencia del chico. Los recuerdos de las llamas de Oak Bay laún abrazaban su mente. Pero pronto no pensaba en nada más que su preparación. Y así se hacía más fuerte y ágil con el paso de los años. Ocupaba sus días con extenuantes ejercicios. Y sus noches estudiando en la biblioteca. Por fin, estuvo listo para ser aprendiz del gremio. Tal como había previsto Maze. El adiestramiento real iba a comenzar. Demi al otro lado del río. Pero de eso hace una hora. Mejor nos vamos. ¿Una carrera? ¿Una carrera? ¿Una carrera? ¿Una carrera? Otra vez tarde Sí que os cuesta levantaros muchacho Ya podéis libraros de esa vieja vara Ahora empezaremos a practicar con armas de verdad Acostumbraos al peso de esta espada Y a ver si podéis dar a Whisper con ella ¿Cómo ha pasado eso? Prestad atención Lo que voy a enseñaros Podría muy bien salvaros la vida algún día La vida de un héroe es peligrosa Y debéis aprender a bloquear los ataques de vuestros enemigos Si pretendéis vivir mucho Whisper tratará de golpearos Pero podéis bloquear sus ataques con vuestra espada No todos los golpes se pueden bloquear Pero deberíais poder con cualquier cosa que os lance Whisper No podréis pararme siempre No dejéis pasar sus ataques muchacho Bien hecho Ahora veamos si podéis combinar ataque y defensa Ah, hola Zunder Venís a ver cómo va vuestra hermana, ¿no? Podría decirse que sí Whisper me dijo que está adiestrándose con un granjero Mace cree que el chico tiene futuro ¿Suficiente para seguir el ritmo de Whisper? Bah Bueno, ¿por qué no lo vemos? Whisper y el chico practican sus habilidades cuerpo a cuerpo Bien, chicos Veamos quién ha asimilado mejor las lecciones Este será un duelo sin restricciones Como vuestra prueba final de cuerpo a cuerpo Preparaos Encontraréis una forma de atravesar su guardia Volváis a atacar Está todo mal, Whisper Tenéis que practicar más Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena Aprenderíais alguna que otra cosa Seguid practicando si queréis competir allí algún día Podría haberle vencido, si no nos... Ya nos quedan pocos héroes Sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento Hablad conmigo para pasar a la siguiente etapa del adiestramiento Estaré en el campo de tiro con arco Y sobre el combate cuerpo a cuerpo Estupendo Luchad allí en vuestro examen de combate cuerpo a cuerpo Y lo haréis bien Bueno, volvamos a intentarlo Ya podéis libraros de esa vieja vara Ahora he pedido Eso es lo mejor que tenéis Prestad atención Lo que vos... Maldición ¿Cómo habéis podido pararlo? Bien hecho Ahora veamos... Está todo mal, Whisper Reuníos conmigo en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento No deberíais estar practicando No deberíais estar practicando No deberíais estar practicando Podré puntuar vuestra habilidad en combate cuerpo a cuerpo cuando llegue al... ¿Algún aprendiz quiere practicar el combate? Es el último día Así que ese... Bien Volvamos a poneros en el rit Tengo un premio Ya podéis parar Eso fue impresionante. Debería darle vergüenza a Whisper. Diez. Esa nota supone que puedo daros una nueva arma. Le habéis dado una buena lección a Whisper. Estáis listos para practicar. Vamos a seguir practicando con el arco. Para empezar, a ver si podéis dar a las tres dianas fijas. Y esforzaos un poco. Cuanto más tiempo mantenga. Bien, habéis dado todas las dianas. Pero muchos enemigos no están quietos. Veamos cómo os las apañáis con blancos en movimiento. Tenéis un minuto para conseguir tantos puntos como podáis. La diana delantera vale un punto. La central vale tres. Y la del fondo te dará nueve puntos. Y recordad, cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño hará el disparo. Vamos, chico. Sacad vuestro arco. ¡Oh, maestro del gremio! ¿Estáis adiestrando a algún joven apuesto? Ahí va el viejo y duro, maestro del gremio. ¡Buen disparo! ¡Estupendo! ¡Qué potencia! ¡Buen disparo! ¡Estupendo! ¡Qué potencia! No está mal, pero tratad de hacer disparos más potentes. Y ahora aprenderemos la senda de la voluntad. Hablad conmigo cuando estéis listos para continuar con vuestro adiestramiento. Estaré en la isla, cerca de las cascadas. Le habéis dado una buena lección a Whisper. Ya solo os queda por dominar la voluntad. Ya es hora de aprender los poderes de voluntad. Empezaremos golpeando esos peleles de paja con relámpagos. Muy bien. A ver qué sabéis hacer. ¡Bien! Eso es. A ver cuántos podéis dar en medio minuto. Atacad solo a los peleles que miran hacia el centro de la isla. No recibiréis ningún punto por dar a uno en la espalda. Solo desperdiciaréis valioso mana. Usar los poderes de voluntad agota el mana. Y una vez usado, necesita tiempo para reponerse. No se moleran tantos agresivos en el mundo. Deteneos ahora mismo. Una excelente utilización de la magia. Bien hecho. Bien, muchacho. Habéis aprendido las tres disciplinas heroicas. Ya podemos pasar a vuestra prueba final si estáis listo. O podéis pasar más tiempo recorriendo el gremio. Creo que Whisper se dispone a ir al bosque del gremio, si queréis uniros a ella. Muy bien. Estaré en la sala de mapas cuando estéis listos para continuar. ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Que me aspe! ¡Un 10! El maestro del gremio ha dicho que premiara con estos objetos a quien sobresaliera en la prueba de voluntad. Todavía no he visto a nadie hacer lo mejor que vos. Le habéis dado una buena lección a Whisper. Prueba de tiro con arco. ¿Hay algún aprendiz para la prueba de tiro con arco? El ma... Y si conseguís un 10, tenéis un minuto a contar... ¡Excelente potencia! ¡Excelente potencia! ¡Vaya! 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 ¡Nueva máxima puntuación! ¡Nunca he visto a nadie mejor! ¡Os merecéis un 10! El maestro del gremio dijo que si alguien destacaba podía premiarle con esto. ¡Buena puntería! ¡Puñeteros pajarracos! Es que nadie... Necesito que alguien acabe con los gorriones anidados en torno a... Esos malditos gorriones están dejando el gremio hecho un desastre. ¡Fijaos! Os pagaré 5 de oro por cada uno que matéis. No tenéis más que venir a verme cada vez que acabéis con otro. Sí. ¿Habéis matado ya a alguno de esos picharracos? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Habéis matado ya a alguno de esos pechos bien! ¡Todavía quedan más ahí fuera! ¡Gracias! 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 No sé cómo lo he logrado, yo siempre gano las competiciones del gremio ¡Gracias! ¡Ah, habéis matado a alguno! ¡Mientras que todavía quedan más ahí fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena puntería! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que os estaréis preguntando cómo superar la prueba final. Es fácil. Debéis vencerme usando cuanto hayáis aprendido en vuestros años como aprendiz. Empezaremos con la espada. Golpeadme, si podéis. ¡Bien eso! ¡Bien! 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 ¡Sois rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora disparadme con vuestro arco! ¡No os acerquéis demasiado! ¡Bien! 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 ¡Ya basta! Sí, impresionante para un novato Descubriréis que los combates reales son más letales Pero pasasteis la prueba final y estáis listos para recibir vuestro sello del gremio de manos del maestro del gremio Bien, llegó el día, muchacho Recuerdo aquella noche que llegasteis aquí, y miraos ahora La fe de Mace en vos será justificada Ahora venid La ceremonia de graduación se celebrará en la Cámara del Destino, la parte más antigua del gremio Que se acerquen los aprendices Durante muchos años os habéis esforzado por haceros acreedores del título de héroe Hoy termina ese aprendizaje y saldréis al mundo a realizar grandes hazañas Hazañas que os permitirán ganaros la gratitud de miles O infundir miedo en sus corazones Corren tiempos oscuros Las sombras de Albión se agitan Y soplan vientos extraños Vuestras decisiones Tanto se os llevan por la senda del bien como la del mal Cambiarán la faz del mundo Tomad vuestros sellos del gremio Y aventuraos como héroes Es hora de que nos dejéis muchacho Pero seguís formando parte del gremio Sobre la mesa del mapa están los detalles de los encargos que la gente de Albión desee que hagan los héroes Y deberéis volver para concentrar toda vuestra experiencia en nuevas habilidades Solo haciéndolo de manera regular podréis avanzar como héroe Entrad en la luz y os mostraré cómo se hace No, 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 no No, no, no No, no, no El sello del gremio El sello del gremio El sello del gremio